Este es el mejor jugador de toda la historia de Geometry Dash. Este jugador del Reino Unido empezó a jugar en febrero del año 2020 y en un par de días se pasó sus primeros tres niveles. Para agosto del 2020 ya se había pasado su primer Extreme Demon y no es ni nada más ni nada menos que Wazureta. En ese momento ese era el top 20 del mundo. Pasaron tan solo tres meses y se pasó su quinto Demon, The Golden, el top 2 de ese momento. Se empezó a pasar muchísimos niveles de la lista de los niveles más difíciles y tomó el nivel suficiente para verificar el nivel más difícil actualmente, Slaughterhouse. El día 24 de octubre del año 2021. Wow, Berserker, que increíble historia. Espérate, espérate que no acabo. Se empezó a grindear un Extreme Demon de la Main List todos los días y poco a poco llegó a pasarse todos los 75 niveles más difíciles del juego. Y esa fue la historia resumida del mejor jugador del mundo, Space UK. Si te gustó el video no olvides que el que no se suscribe es Jorotroll y nos vemos a la siguiente. Oh, 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 oh